Desde el Teatro Oficial Juan de Vera presentamos estas imágenes. Como todas las semanas, desde que abre su temporada artística, el Teatro Vera de Corrientes deleita al público con espectáculos que se adaptan a todos los gustos. Y hoy compartimos con la teleaudiencia imágenes de inmensamente América. Con la dirección de Sergio Casco, el espectáculo se enmarcó en el ciclo de teatro regional que se presentó en el mes en el que se conmemoró la diversidad cultural. Música Las imágenes transmitieron un recorrido musical y visual que descendió desde Norteamérica hasta llegar a la República Argentina, en la que se disfrutaron de una variedad de ritmos y canciones típicos de Latinoamérica. Música 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 Cabe destacar que la velada, muy aplaudida por el público que se dio cita, contó con la participación de bandas en vivo, cuadros coreográficos y la actuación de intérpretes locales. Agradecemos la invitación. Música Música Música